Música Hola muy buenas bienvenidos a un nuevo video Este os traigo un video de ampliando la colección de Playstation Vita Ampliandola pero no los voy a jugar Si no los dejaré por aquí como estéis acostumbrados El trailer de cada uno de ellos juegos Y porque es el motivo de que no los voy a jugar Porque de momento estoy jugando a un juego en Vita Y estos juegos no son como los de DS o PSP Que los metes, juegas y los puedes dejar En Vita se tienen que instalar Y todo el amor rayo Entonces para tenerlos instalados y no usarlos de momento Os enseño cada uno de ellos Y por aquí os dejaré el trailer correspondiente a cada uno Me diréis, pero entonces para que los compras Pues los compro para coleccionarlos Porque ya sabéis que Vita no es que sea una consola que tenga demasiados juegos Y cuando los sacan, si son juegos raros, desaparecen rápido Va a ser una consola muy cotizada De aquí a un tiempo Y entonces los quiero tener coleccionados Bueno, quiero hacerme una colección completa de Vita Y por eso es el motivo Así que nada, hará una semana o así Ya compré este El Senran Kagura Estival Versus Ya sabéis el juego este de las chicas ligeritas de ropa Que tengo para 3DS1 Que ya lo vi hace ahora dos años y medio, tres Que lo tengo por ahí Vale, pues ha salido hace nada Para PlayStation 4 y Vita Este Senran Kagura Estival Versus No lo he probado de nada He visto vídeos, he visto trailer y tal Te los dejaré por aquí el trailer Y nada, me he hecho con él La copia, vale No pasa que no quería subir el vídeo Porque quería hacerme otro juego Para hacer el vídeo un poquito más largo e interesante Bueno, por aquí tenemos el trailer Digo el trailer de la portada Vale, por aquí el trailer lo dejaré Y bueno, quien no conozca este juego Es un beso de peleas Vale, estilo Yo contra el mundo aquí Pero de chicas De chicas que se le va rompiendo la ropa Vale, por aquí el lateral Bueno, que se quedan en... Y por detrás Ya estaréis viendo por el trailer Cómo se quedan Y pone Modos multijugador únicos Modalidad Bueno, está en otro idioma Modo de un solo jugador Rebosante de acción El vestuario tiene todavía más funciones Vale, más de 25 personajes jugables Se puede jugar online De 2 a 4 jugadores Un jugador Y luego que os digo Necesita memoria O sea, yo se lo... Es instalarlo Es como un juego para instalarlo El juego está en inglés Pero no hace falta un inglés Muy difícil Si no con tenerlo en inglés básico Vale Así que nada, vamos a abrir Para ver qué viene dentro Vamos, no vendrá nada Pero bueno, podemos ver el cartucho Ya os digo Yo me encanta La PlayStation Vita Y quien diga que no tiene juegos Es que no la conocen muy bien Bueno, vamos a abrirla Vale Aquí está la tarjeta del juego Vale, a mí me jode Que aquí en Europa Bueno, no sé si notan la cámara Que está como una chica ahí Vale, yo por lo menos lo veo La cámara no Y luego en la mierda esa del 16 Y el Peggy ese Es que jode toda la esta Pero bueno, es lo que tenemos aquí en Europa Y creo que la portada tiene doble carátula Vale, sí, aquí está Ah, esa es la que me gusta a mí Me gusta a mí Tiene esta Vale Y luego si le damos la vuelta Pues tiene esta otra Poco, nada más esa Ahí estáis viendo cómo se queda la muñeca Censurado un poquito, vale Mira, sale un tío ahí Le damos a la vuelta Y le vamos a poner esta Para que sea Un juego interesante Para que no se parezca A la de Playstation 4 Vale Vamos a ver si lo consigo hacerlo bien Yo creo que sí Así Doblamos un poquito las pestañas De los lados, así Un poquito para que coja forma Ahí está Y vamos a poner esta Esta portada ¿Por qué no? Así por lo menos es algo diferente Eso sí no viene Por detrás Como es el juego ni nada Pero Pero mola Es diferente España es diferente Así consigo Porque este Este lama Me cuesta un poquito más Doblarlo Pero hay que hacerlo despacito siempre Tratando con mimo las cosas Porque si no La liamos Vale, vale Lo hacemos así Vamos a ver si ahora lo podemos meter Y veis cómo queda la portada En esta forma No le doblan mucho Pero ahora cuando cierre Cogerá Su forma Vale Ahí estamos Veis Ahora tiene esta portada Está muy chula Y por detrás es así Ya lo veis Un juego no apto para todos los públicos Pero bueno Que Playstation Vita Tiene juegos Vale Y hoy Precisamente Bueno Salió ayer Tenía reservado este juego El Trillion God of Destruction Vale Y por qué Si Trillion Pues porque Tienes que enfrentarte A un enemigo Que tiene un trillón de vida Vale Imagino que es el jefe final del juego Habrá varios jefes Pero hay uno que tiene un trillón de vida Vale Pues vamos a verlo Vamos a verlo en condiciones La cartula y eso Y por aquí os dejaré el trailer Como os he dicho No lo jugaré de momento Porque quiero darle caña A otros juegos que tengo Empezados Y cuando me aburra de ellos O me quede atascado O lo que sea Pues ya empezaré uno nuevo Vale Y aquí está el Trillion God of Destruction Vale Mira que portada más chula No sé si lo podéis notar Ahí está Está guapísimo Mira esto aquí Detallado O sea Es personalizado No es el típico La típica letra Y por detrás Y dice así Un jefe con Un trillón de PS Que deberás quitar de forma estratégica Seis pecados capitales Morirán por ti ¿A quién salvarás? Sacrifica el amor por la guerra Y detiene a Trillion Y eso es de la destrucción Textos en inglés Voces en inglés ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que nos llega aquí A ver Tenemos para un jugador No se juega online Y tenemos 10 megas de memoria Vale Vamos a abrirlo Y aquí Ostras Este está guapísimo Este está más detallado que el otro Pero ya os digo La mierda del Peggy lo juego Pero bueno Está bastante bien Desconozco Sí mira Tiene otra portada también Ostras Esa muera más Tiene esta Me gusta más esa Joder Vamos a dejar atrás de dentro Vale con esto Ostras ¿Ves? Este por ejemplo Si tiene de atrás Creo que es lo mismo A ver Sí esto es lo mismo No creo que cambia la portada Que en vez de ser así Tenemos esta Sí que nos vamos a botarle la vuelta también Y le vamos a poner la portada aquí Guapa guapa Podrían ser igual los de Nintendo 3DS Y claro Van cambiando las portadas Claro Mira con el Zelda Fue con el Ocarina ¿No? Sí Mola un cacho Vamos a poner Esto es así Entonces esto sería Esto así Sería así Claro está Paso de doblable Yo lo meto aquí directamente Y se dobla solo Aunque cuesta un poquito más De meter Pero bueno Y le dejamos la portada aquí Más interesante Ahí está Vamos baja Pues esta portada No la haberle doblado Pues no baja en condiciones Pero bueno A ver Tú quédate Ahí Ahí y ahí Ahí está Vale Mira que portada más bonita Esta ahora ¿Eh? Ya que se hemos cambiado A dos portadas En un periquete En un periquete Y así podemos Que nos cansamos Le volvemos a dar la vuelta Está muy interesante Esto Verlo de atrás es lo mismo Pero la portada Joder Mola más así Salen todos los enemigos aquí Y todas las chicas Y todo esto Pues nada Estos son dos juegos Que van a ir a la colección De Vita Así que nada Si tenéis una Playstation Vita Os recomiendo un montón De estos dos juegos Vamos Os recomiendo todos Yo voy a tener Quiero tener todos Lo que pasa es que son caros Aunque si me seguís Por Twitter y tal Sabréis que He encontrado en Word En muchas ofertas Y lo que pasa es que ya los tenía Pero bueno Quien quiera hacer una colección Ya sabe Que para Vita Tenéis que pillaros Porque es una consola Que va a desaparecer Dentro de poco Y los juegos Van a ser muy cotizados Lo bueno es que en Japón Si que funciona Así que bueno Mientras funciona allí Que nos traigamos juegos así Y saquen juegos así JPG RPG Pues mucho mejor Así que nada Si os ha gustado Dadle fuerte Like Favoritos al vídeo Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta un nuevo vídeo Adiós Y ahora os dejo con un plano De lo que queréis ver De esto ¿Eh? ¿Queréis ver esto? Pues antes de irnos Lo podéis ver Fin Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya